hola chicos como están bienvenidos a una nueva temporada en araceli blogs como verán nos hemos mudado a un espacio nuevo está nuevecito recién estrenado y eso es porque hemos decidido o he decidido hacer algunos cambios en el canal ya saben que en araceli blogs antiguamente podían encontrar los licuados las cosas del hogar de decoración de comida etcétera bueno ahora vamos a clasificar lo un poquito mejor ahora todo lo que son tutoriales lo van a encontrar allá pero se llama ahora araceli word que todo abarca todo todo y luego tenemos este espacio para charlar para que me conozcan un poquito más para conocerlos un poquito más este sí va a ser un canal enteramente de blogs para ir con cámara en mano enseñándoles no sé mis perritas que si yo algunos chismes si me voy de paseo a algún sitio pues aquí van a encontrar todo eso yo creo que el cambio es para mejor porque sé que hay gente que se suscribió a mi canal porque quiere ver tutoriales y luego se encuentra con blogs entonces ahora va a ver para todos los gustos están cordialmente invitados a suscribirse a este canal y también araceli word me encuentran en los dos con las mismas redes sociales en puede ser araceli blog en twitter o araceli word les va a salir lo mismo en instagram lo mismo así que espero que este cambio les guste que me ayuden a sacar adelante también este canal es muy importante para que me conozcan para que sepan quién es la que prepara la leche de avena y quién es la que prepara los estofados y lo guiso de coliflor en el otro canal pues aquí me van a conocer un poquito más así que vamos a comenzar con este canal este es un vídeo de introducción nada más y prontito ya les estoy subiendo nuevas aventuras los espero en araceli word y araceli blogs un beso para todos los quiero mucho